¡Muy buenas mis perros y felinas! Y bienvenidos a otro vídeo más De estos juegos tan tochitos Y bonitos, cago en el perro de los cojones Que está ladrando fuera ¡Lita ruta! Me encanta la música No sabía que existía un juego de esto Yo conocía esto por un vídeo, animado No sabía que tenía, dame la pregunta Que no está conectado al mando Ahora ¡Ah! ¡Pujo al comando! ¡Yes! ¡Yes! ¡Beriguer! Pero venga Yo esto lo conocía como Como un vídeo Es muy Mario, ¿no? Iba a decir, ese me mata Si me toca, ¿no? ¡Yé! ¡Hostia! Lo maté ¿What? ¡Oh, Dios! Me acuerdo de esto Esto salía en el En serio Esto sale En la animación Mira ¡Wiii! Pues esto ¡Hostia! ¿Y cómo? Esta es buena, ¿eh? A pasar No creo que pase, ¿no? O pasara Es que la animación Se tira por ahí abajo Bueno, se tira ¡Hostia! ¡Es buena, eh! ¿Y cómo? ¿Cómo la animación? Me dan ganas de ir por ahí, eh Pero Para ir Para seguir la historia De la animación Pero No voy a ir todavía No tengo doble salto, ¿eh? Bueno, güey, tengo esto Espera, espera, espera No me había dado cuenta Claro, espérate Que ahora ese bicho ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Liter! Voy a ir por aquí abajo Es que por aquí es La 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 animación Yo quiero Yo quiero ir por aquí Yo quiero ir por aquí Quiero seguir la historia De la animación esa Todo turbio era Me acuerdo Hostia Esto no me acuerdo, ¿eh? Esto no salía En la animación, ¿eh? ¡Ah! Vida Claro, porque se quedaba Con una vida en la animación Y se volvía loco Buscando una vida Y se metía Se metía aquí Igual tenía que haber ido Por el otro lado, ¿eh? ¿No? ¿Para qué quiero yo Tanta moneda? ¡Oh! Eso no lo sabía ¡No! ¡Cabrón! Vale ¡Hostia! Vale Puedo ir por ahí, ¿no? Tiene pinta Vale ¡Ay! ¡Ay! Espera Que por aquí Había monedas ¡Y por aquí qué hay? Hay muerte, ¿no? Es que no baja, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo creo que es un engaño Eso de ahí, ¿eh? Con cien hago una vida Pregunta del millón Cien monedas ¿Habrá jefe? ¡Ay! ¡Wow! Pensé que me mataba Porque como tenía un cuerno en la cabeza Vale ¡Ojo! ¡Ay! ¿Y por aquí qué hay? Quiero ir por ahí Aquí Hostia, cuidado Vale, hay que ir por aquí Podría haber ido por aquí también Esos filipollas Uy, uy, uy Está guapito, ¿eh? ¿Perdona? Mira, es lo que pensé que me iba a pasar Ya verás Ya verás tú Como el pincho de la cabeza Me acaba matando Soy gilipollas Un día 1 de hoy Dos vidas gastadas Salto, tonto, la verdad Salta, amigo Chipi ¡Eh! Quinto mano He expulado ¿Y ahora? Vale, sí, por aquí Este cabrón Pues te voy a matar Tonto Vale ¡Eh! Vale, y así rueda Quito para... Bueno, espérate Vale, cuidado aquí, ¿eh? Se empieza A complicar Ahí voy a un bicho No, desde aquí no No, hermano, no Desde aquí no Tendré la vida cero Como en el juego Y se volverá loco mi personaje Porque tengo la vida cero Como en el... Bueno, como en el juego Como en la animación Ni más riesgo Está muy guapa la animación De este bicho, ¿eh? Recomiendo verla, ¿eh? Es muy buena Es muy... Es muy loca Muy turbia Pero es muy buena la animación Vale ¡Uuuh! ¡Una vida! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Hostia! Voy a ir por aquí Porque, claro No veo... No veo suelo Vale Esto lo veis Otra zona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!